Soy la consejera delegada de Comunicación de Valor Añadido, somos una agencia de comunicación muy pequeña y mi especialidad, porque vengo del mundo de la prensa económica, está relacionada con los temas de gestión. Entonces cuando monté la empresa hace 10 años, en el 2001, estuve pensando en lanzar una campaña que me sirviera por un lado para contactar con clientes de un cierto nivel y por otro lado que satisfaciera ciertas necesidades personales, que es lo que yo había vivido en los medios de comunicación, que es un desastre en materia de conciliación. Entonces viendo tendencias posibles decidí poner en marcha estos premios Empresa Flexible, que tienen el objetivo de detectar y difundir las mejores prácticas en conciliación en las empresas y bueno, pues llevamos 10 años desde entonces trabajando en la materia. Lo que se está produciendo es un cambio de modelo y como todos los cambios de modelo, sobre todo sociales, conlleva un tiempo determinado. Entonces, a ver, el marco legislativo está apoyando la implantación de estas políticas, las empresas trabajan en estos temas, nosotros tenemos más de 15.000 empresas que han participado en la iniciativa. Pero lo que nos falta todavía es el cambio cultural, porque todavía existen prejuicios dentro de las organizaciones, son las personas las que tienen esos prejuicios a la hora de que un hombre, por ejemplo, se coja una baja por paternidad, más allá de lo que estipula la ley, aunque la empresa le permita hacerlo. Y este cambio cultural pasa por una transformación importante de cómo cuidamos a nuestros mayores, cómo cuidamos a nuestros menores, cómo racionalizamos nuestros horarios, que no se trata tanto de decir ya no salimos a las 8 y media, ahora salimos a las 5, porque el concepto de flexibilidad no incluye trabajar menos, muchísimo menos, sino trabajar de otra forma y que cada uno organice su horario en función de su actividad y de sus necesidades personales para conseguir primero sus objetivos profesionales, que la empresa tenga un modelo de gestión por objetivos que le permita hacerlo. Segundo, mejorar su calidad de vida, se reducen niveles de estrés, se reduce muchísimo el asentismo, se aumenta la productividad y tercero, yo creo que un mejor clima social, porque si las personas tenemos todas nuestras necesidades personales y profesionales cubiertas, evidentemente somos más felices y eso se transmite, entonces tendremos una sociedad en su conjunto más sana. Las nuevas tecnologías están ahí, son una realidad y las vamos además incorporando a nuestro modo de vida cada vez más. Y el teletrabajo es una opción que está generando mucha controversia, pero el problema no viene tanto de la tecnología en sí, sino del uso que hacemos de ella, como siempre. Entonces la cuestión es que una persona para decidir ser un teletrabajador, lo primero que tiene que tener claro es si la compañía le ofrece un marco de objetivos claro en el que él pueda desenvolverse con libertad y ser muy organizado y disciplinado a la hora de disponer esa tecnología, porque no es la tecnología la que te obliga a estar conectado, eres tú el que decide estar conectado hasta altas a las de la noche o a cualquier hora. Entonces tienes que ser una persona con un perfil muy concreto. De hecho, ya en las empresas por ejemplo de Headhunters o las empresas de selección se están estableciendo los perfiles y las competencias que deben de tener estos trabajadores. Cualquiera no puede ser un teletrabajador, por lo menos no debe serlo. Y el que no tiene las cualidades, bueno, siempre existen planes de entrenamiento para conseguir serlo. Lo realmente interesante de recoger esta información en las empresas es que nos da una perspectiva de todo lo que se está haciendo, que nosotros luego además recogemos en unas guías de buenas prácticas que publicamos con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Y en esta amplia gama de todo lo que se está trabajando tenemos desde empresas que por ejemplo disfrutan de una absoluta libertad y flexibilidad horaria y espacial, lo que hace que no haya por ejemplo despachos, ni siquiera el director general tiene un despacho y lo que sí que tienen es unas zonas de trabajo totalmente equipadas para teletrabajar y para hacer videoconferencias y llamadas de teléfono y reunirse. Pero cada uno por las noches cuando se va a su casa recoge su material a un casillero. Entonces eso digamos es el paradigma de una organización absolutamente flexible que hasta las telefonistas por ejemplo pueden teletrabajar. Tienen desviado a su casa las llamadas de teléfono de la centralita. En la otra parte digamos hay muchas empresas de sectores agrícolas, sectores industriales, sectores digamos menos sofisticados donde están trabajando en políticas muy a pie de calle para solucionar problemas reales de la gente real. Por ejemplo políticas destinadas a ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Entonces dentro de las políticas de flexibilidad se desarrolla un programa de actuación para ayudar a estas mujeres a que cambien de sitio de trabajo y se les da apoyo para localizar residencia, colegios si hay hijos, contratar confidencialidad para salvaguardar su seguridad. Entonces digamos que entre un extremo y otro hay toda una gama de posibilidades en las que las empresas están trabajando cada vez con más interés. En la coyuntura actual lo que no podemos es retroceder porque eso nos pasaría factura incluso cuando la crisis termine y empecemos otra vez a estar en un periodo de crecimiento. En estos momentos ¿por qué una empresa debe decidirse a implantar estas políticas? Bueno en primer lugar si no lo ha hecho ya ¿por qué va tarde? Eso en primer lugar. Y para retener y atraer el talento es fundamental ofrecer estas políticas porque sobre todo la gente joven viene con unas exigencias distintas a las anteriores generaciones, de más flexibilidad, de más respeto a su vida personal. Sea esta de la opción que sea. Porque además para las empresas supone unos beneficios claros en reducción del asentismo, en mejora de la productividad, en eso que estamos tan carentes en España. En España se reducen las enfermedades laborales, la motivación y el clima es mucho mejor. Con lo cual desde luego desde el punto de vista de plantilla, de empresas y de personal es fundamental para la organización contar con estas medidas. Pero es que además a la hora de competir y de competir de puertas para afuera en el mercado internacional no podemos ir con una estructura antigua. Tenemos que ir con un modelo de empresa moderno. En España somos muy creativos, tenemos mucha capacidad para innovar de una manera rápida y tenemos que sacarle partido a esta capacidad. Y las medidas de flexibilidad no son solo una inversión o un gasto. Hay mucha parte de imaginación, mucha parte de implicación por parte de la alta dirección y mucha parte de sensibilidad hacia cómo es mi plantilla, qué es lo que necesita y qué es lo que yo puedo darle incluso sin un coste. La flexibilidad horaria, por ejemplo, no lo tiene. Es convencerse de que la flexibilidad es una herramienta para competir, para mejorar nuestros resultados y sobre todo para conseguir estar en los mejores puestos en los mercados internacionales. ¡Gracias!